Cientos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación CENTE realizaron un paro de labores de 24 horas y marcharon este día desde la Plaza José María Morelos hasta el Centro Histórico de Morelia en contra de la Reforma Educativa. Esta marcha es únicamente de la región Morelia y calculamos nosotros sobre 3.000 compañeros, partimos de la Plaza Morelos al Centro Histórico de la Ciudad. El Higio Valdés, secretario técnico B de la CENTE, Morelia, informó que la marcha y el paro de labores son parte del plan que se acordó el domingo pasado en protesta contra la Reforma Educativa. Esto forma parte del Plan Nacional de la CENTE. El día domingo en la Asamblea Nacional determinamos dos movilizaciones por semana en cada uno de los estados que nos estamos manifestando por la abrogación del artículo 3º. Entonces esta marcha regional corresponde a ese acuerdo y en cada una de las regiones en el estado de Michoacán también se está realizando. Entonces forma parte del plan de acción. Este domingo próximo habrá una sesión ordinaria en la Ciudad de México para decidir si harán un paro indefinido a nivel nacional, anunció El Higio Valdés. Después de esto vamos a seguir con el impulso al paro indefinido. Aquí en Michoacán ya tenemos acuerdo que vamos al paro indefinido. El día de hoy es un paro de 48, de 24 horas también, paro de 24 horas el día de hoy. Entonces nos damos, nos damos al impulso, al impulso del paro indefinido y también el llamado a los compañeros para que hagan presencia en el plantón nacional en la Ciudad de México. Respecto a las mesas de negociación estatal, El Higio Valdés comentó En la mesa de negociación estatal ratifican los acuerdos que tenemos con el gobierno federal de estabilidad laboral, estabilidad laboral para todos. Cada maestro en la función que desempeña con su clave, con su percepción. Dijo que la CENTE aún no decide si participará en las movilizaciones que realizarán mañana los estudiantes normalistas. Con información de Andrés Fernández, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.